Y desde las 12 del mediodía recorre las calles de Zaragoza todo un clásico del Vierna Santo en la capital. La procesión de las siete palabras que discurre a esta hora por el centro de la ciudad. Lo hace con sus inconfundibles capirotes verdes y túnicas blancas y acompaña de Elena Fortes de cerca de 400 instrumentos. 400 instrumentos a los que hay que somar, otros 300 cofrades que acompañan a cuatro tallas. En total, 700 cofrades recorren en este momento el centro de la capital aragonesa en la procesión de las siete palabras. Una cofradía que se fundó en 1940 y que introdujo por primera vez los tambores y bombos del Bajo Aragón en la Semana Santa Zaragozana. En estos momentos se encuentra a mitad de recorrido y se espera que llegue hasta esta Plaza del Justicia sobre las cuatro de la tarde. Y en su recorrido, siete paradas para representar las siete palabras. Tras las últimas frases de Jesús en la cruz. Llevan muchos meses esperando este día. Dentro se ultiman los detalles y se inmortalizan estos momentos para el recuerdo. Fuera la sección de tambores y bombos impaciente por comenzar. Muy contentos, la verdad, porque nos gusta mucho tocar y deseando ya salir. Con mucha emoción. Dos años. Era lo que más me apetecía hacer dentro de la cofradía y nos apuntamos y llevamos saliendo bastantes años. Con mucha emoción. Es nuestra procesión titular y con mucha emoción, sí. La procesión de las siete palabras nació en 1940 y desde entonces es fiel a su cita. 700 cofrades recorren las calles de Zaragoza despertando la emoción a su paso. Es la procesión de la familia, nos gusta mucho el Viernes Santo y es un día para estar rodeado de los que quieres. Sentimientos de los hermanos, de estar con la cofradía y de que te reúnes todos los años. Un fervor que crece en intensidad con la aparición de la peana del Cristo de las siete palabras.